de tener una edad de avanzada y continuar los estudios. Pero eso debe ir de la mano. Debe de su carrera, pero estudie al mismo tiempo. Y si no da una cosa, entonces viva de lo otro, porque eso es así. Eso es correcto. De inmediato, señor director, hablamos de grandes ligas y en el día de ayer el novato sensación de la República Dominicana, Fernando Tatis Jr., se fue para la calle en el partido de los padres de San Diego. Derrotaron 9 por 3 a los Rockies de Colorado. En ese partido, Tatis Jr. de 5-2 con dos anotadas y dos remolcadas. También Francisco Mejía de 4-2 con una anotada. Y Manuel Margot se fue de 1-1 con cuadrangular, con dos anotadas y una producida. Sigue quemando el novato Fernando Tatis. Uno de mis favoritos, este muchacho está tremendo. Que lamentablemente gira, ¿verdad? Él está compitiendo con el norteamericano Pete Alonso por el premio novato del año, pero Pete Alonso es una máquina indetenible. Vamos a ver lo que sucede, pero Pete tiene lo suyo y también se ha ganado el cariño de la fanaticada, que eso es lo que a la gente le gusta ver. Miren, otro orden, Domingo Germán, ya llega a 15 triunfos y los Yankees de Nueva York ayer ganaron su compromiso a los azulejos de Toronto, 12 carreras por 6, extienden a 9 sus rachas de victorias. Vladimir Guerrero Jr. en ese partido se fue de 5-1, otro de los míos. Ese muchacho también con un talento impresionante. Y bueno, lo de Germán que vemos ahí. Es tan indetenible de gira los Yankees. 15 triunfos tiene Domingo Germán. Excelente campaña para él. Así va al compás del equipo de los Yankees, que tienen ya 70 y tantos victorias en lo que va de la temporada. Tienen una proyección a superar las 102 victorias de la temporada pasada. Esa es la proyección. Increíble lo que están haciendo los Yankees. Hace un tiempecito que no lo hacen porque tenían esa piedra de tropiezo llamada Medias Rojas de Boston. Este año, verdad, si la temporada terminara hoy fuera así. Eso es correcto. Y Boston tenía tres años consecutivos ganando la división. Pero ya con los problemas que ha tenido el equipo de los Medias Rojas con el picheo abridor y el picheo de relevo también, es muy cuesta arriba. Eso es para que tú veas que cuando las cosas te van a salir bien, aún con los contratiempos, porque los Yankees iniciaron con muchas debilidades, debilidades, aún tienen debilidades en su picheo de relevo. Un hospital, Giancarlo Stanton para mí no ha rendido los frutos necesarios. Y aún así el equipo está teniendo una excelente temporada. Las cosas le están saliendo a pedir de boca. Eso es correcto. José Ramírez remolcó tres carreras y los indios de Cleveland ayer se imponen a los mellizos siete carreras por cinco. Aquí Carlos Santana de 3-0 con una anotada. Ramírez remolcando tres, anotando una carrera de 3-2 finalmente. El caso de Franmil Reyes, esa máquina, ayer se fue de 3-0. Jorge Polanco de 4-1, produciendo una carrera, anotando otra. Nelson Cruz se fue de 2-0. Y Miguel Ángel Sanó con una impulsada y una anotada. Ese es otro también, Gira, que ha venido de menos a más, en el caso de José Ramírez. Entonces, últimamente el hombre está prendido en candela por el equipo de los indios de Cleveland, que también es un equipo que está luchando ahí por la primera posición en la división central. En su división, me parece el equipo a vencer. Hasta el momento, ¿verdad? Un equipo bien compacto. Eso es correcto. Y en otras informaciones, el astro de los Medias Rojas de Boston, Chris Sell, se une a una lista élite de 200 ponches o más en siete temporadas consecutivas. A pesar, Gira, de la mala temporada que ha tenido, porque para nadie es un secreto, que no ha estado a la altura que se esperaba en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Pero ya como mencionamos, se une a la lista de 200 ponches o más en siete temporadas consecutivas. No, sin duda, Chris Sell es una excelente inversión del equipo. Las cosas no le han salido bien a nivel colectivo, pero sí, él ha tenido una muy, muy buena temporada. Antes de la siguiente información, porque ya se lo vamos a dejar para cuando entremos a baloncesto, algunas noticias en torno al ámbito de grandes ligas. Los Phillies reincorporan a Bruce. También el caso de Jonathan LeCroy, que ya se integra al equipo de los Cox de Chicago. Los Marlins apelan a Dallas Keuchel en Miami. Ese es el jugador de nuestro amigo Kerwin Abreu. Nelson Cruz selecciona la muñeca izquierda. Esperemos que pueda reintegrarse pronto. Y los Tigres de Detroit liberan a Harrison y activan a Jackson. Así está el mundo de las grandes ligas. Hoy, jornada completa desde las 3 y 10 de la tarde. Yo voy a chequear. Los Yankees hoy continúan jugando con los Azulejos de Toronto. Van suave los Yankees. A las 7 y 7 de la noche. Yo te digo la verdad, no hay rival de Bill Riquel. No te lleves de eso. Pero como están los Yankees, es difícil. Bueno, los Angelinos de Anaheim juegan con los Minas Rojas de Boston. Esto será a partir de las 7 y 10 de la noche. Washington y los Mecs también a las 7 y 10 de la noche. Texas y Milwaukee se enfrentarán a las 8 y 10. Déjame ver dónde estaría jugando. Baltimore y Houston juegan a las 7 y 5 de la noche. Y por último, Phyllis y San Francisco. Estoy mencionando algunos de los partidos de esta noche a las 10 y 15. Aunque nosotros vamos a estar hoy inmergidos, ¿verdad? En el baloncesto local. En el superior. Pero tú sabes que esta es la pasión, el béisbol de las grandes ligas. Para la mayoría de las fanaticadas, que ven las dos cosas porque les gusta el béisbol. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de lo que fue el workout, este campamento. Que es realizar el equipo de los índices de San Francisco. Que a propósito vi a Ariel Núñez ayer jueves aquí. Ese Ariel no es fácil. Ariel cuando viene aquí tiembla la gente. Vamos a hablar de esto y todo más. Y de la acción en la doble cartelera ayer. Luego de que por el día de huelga. Pero ¿y es cierto que hay otro día de huelga? Eso dicen. Es cierto, Jorge Luis. Será el próximo lunes. Pero señor, y eso es verdad, no. Porque yo ni le pongo asunto porque yo digo que eso tiene que ser relajado. Sí, porque esta es regional. Bueno, pero ¿y cuántas huelgas que van a hacer? O sea, de por Dios, dime. Y entonces el viernes día de fiesta. No. Dice mi amigo Gregorio, así no. Total, mira, yo estoy mala de la gripe. Porque por mi casa, que no acostumbran a quemar goma. Quemaron goma. Le estaba haciendo la historia ahorita. Y es porque lo único que hacen es contaminar, tirar basura en la calle. El jueves, o sea, ayer, por mi casa, todo el mundo amaneció con una manguera echando agua. ¿Por qué ese humo de quemar goma, que nunca he entendido cuál es la necesidad de quemar goma? Contaminar. Porque se puede hacer una huelga pacífica si usted va a protestar. Usted tiene todo el derecho. Pero ¿por qué hay que quemar gomas? ¿Por qué hay que contaminar la ciudad y tirar basura? Yo amanecí grave del olor, del polvo que se entró para mi casa, de toda la goma que quemaron. ¿Entonces tú me dices que el lunes yo voy a tener esa misma situación? No, así no, dice Gregory. Realmente yo no estoy de acuerdo con él. Pero nos vamos a la pausa, señor director. Y cuando regresemos, hablaremos de baloncesto por un tubo y siete llaves, aquí en Fiebre Deportiva. Gracias. 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 Gracias.